Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá, 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 ojalá. WKQ580 te desea una feliz Navidad. Gracias por el respaldo. Traigo Paraná para mi gente. Yo que el pueblo quiere esta alegría. En el 580 desea una felicidad. Para cada oyente una feliz Navidad. En el 580 hay celebración. En esta parranda el pueblo es el que manda. Somos revisoras. Contigo en cada ocasión. Que reine la alegría. En todo su esplendor. Traigo Paraná para mi gente. Yo que el pueblo quiere esta alegría. En el 580 desea una felicidad. Para cada oyente una feliz Navidad. WKQ580 AM San Juan. WUKQ1420 AM Ponce. WIEL600 AM. WUKQ10 AM Ponce. AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Jagua. WCMM280 AM en Arequipo. Somos 91 630. Visitas del Bailame de Nochebuena de 91 630. Con el auspicio de Toyota. Maneja confiado. MMM. Caminamos juntos. Coloso. 69 años alimentando las familias puertorriqueñas. MMM. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video